Gracias, buenas tardes. El miedo de que el agua que sale del séptico con mal olor y negra les siga causando más enfermedades. Se apodera cada vez más de los transportistas que tienen denunciando el problema desde hace cinco meses y aún no le ha resuelto la situación. Además, les causa malestar el deterioro de sus calles. Ese mal olor que sale del mercado, del mercado de almirantes, que no tiene azote aquí. Ese hoyo que está ahí, todos los días se explotan más de tres o cuatro gomas ahí. Los choferes caen, los vehículos caen en el hoyo y la goma se explota. Los comerciantes aseguran que esta situación les ha traído pérdidas, ya que las personas se cohiben de comprarles, por lo que se han visto en la obligación de irse más temprano de lo habitual y buscar otra manera de ganarse la vida. Eso todos los días es mal olor, no deja uno en paz. Y toda esa agua mala, pide mal olores. Tras la preocupación, el nuevo administrador del mercado municipal expresó que no tenía conocimiento de la situación y que desde ya trabajarán para solucionarlo. Estamos haciendo el levantamiento de todas las situaciones, la problemática que hay en este mercado y que los municipios se sientan conformes. Pero no solo esos problemas aquejan a los municipios. La falta de iluminación en el parque El Almirante que provoca atracos en la noche y el desagüe de una cisterna en el mismo lugar que no permite a los niños disfruten de los juegos recreativos. Esperan que las autoridades competentes solucionen a la mayor brevedad posible esta problemática que les aqueja. Es todo lo que tengo ahora. Yo retorno con ustedes a los estudios.